Bien, ya estamos de regreso en Alfa Noticias y a continuación le presentamos nuestro bloque internacional. Vamos con una lamentable noticia pues en Francia un avión se estrelló con 66 pasajeros a bordo. El hecho sucedió esta madrugada en un avión de la empresa Egypt Air. Esta madrugada un avión de la compañía Egypt Air que iba de París al Cairo con 66 personas a bordo se estrelló en el mar Mediterráneo. Dentro de los pasajeros viajaban 30 egipcios y 15 franceses. La razón del lamentable hecho aún es desconocida. Asimismo el presidente de Francia, François Hollande, no descarta que se trate de un atentado terrorista. También ratificó tras insistir en que técnicamente el avión permanece perdido. No pueden confirmar la causa de esta tragedia mientras no tengan alguna prueba del hecho. Antes de desaparecer de los radares, según ha indicado el ministro Panos Canmenos, en una rueda de prensa su señal se perdió cuando se encontraba a los 10.000 pies de altura. El ministro de aviación civil, Cherif Fati, ha manifestado que no existe información sobre las causas que provocaron la caída del avión. Los restos de la aeronave han sido hallados flotando en el mar, a unos 80 kilómetros al sur de la zona, donde se perdió la señal del radar. Esperemos que pronto se esclarezca la razón principal por lo cual sucedió esta lamentable tragedia. A continuación les presentamos nuestro informe especial del día. Y una nueva generación de cómicos ambulantes trabaja día a día para generar sonrisas en la Alameda de Chabuca Granda. A continuación nuestro informe especial del día. ¿Quién no ha pasado por Chabuca Granda y se ha dado con la sorpresa de que en cada punto hay cómicos ambulantes? ¿Quieres conocer un poco más de ellos? Entonces no te pierdas este informe. No falta un vivo, le metes la mano a tu germa, es una ganancia. La chica Juan Roberto me ha metido la mano, ¡defiéndeme! Tú eres famoso, te ha metido la mano. Vamos rápido, te ha metido la mano. Y una noche de emoción, contigo querido. ¿Cómo estás hoy papá de Ciro fracasado? Ya has traído mochila. Desde hace muchos años los cómicos ambulantes han hecho de Chabuca Granda su casa. Y no hay persona que transita por estas calles y no se ha detenido a observarlo. La noticia que sale en los sábados, profesor. ¿Sí? ¿Y qué hay de noticia? Bomba cae en cementerio. Uy, ¿qué pasó? Varios muertos quedan heridos. Llegaron a la televisión casi sin pedir permiso. Se pasearon por cuantos de televisión existió y reventaron el rating. ¿Me trae usted dos noticias? Eh, sí. Una buena y la otra mala. ¿Una buena y la otra mala? Sí. ¿Cuál me va a contar primero? Bueno, le contaré la mala. ¿La mala? ¿Cuál es la mala? De que todos en el salón me dicen mariposa, me dicen este, invertido, me dicen. Ah, te dicen mariposón, chimbombo, brinchi. Ah, esa es la mala. ¿Y cuál es la buena? Que me haya cogido reina de la primavera. Algunos de los espectadores comentaron que los cómicos deberían regresar a la televisión, ya que las risas que producen desestresan y valen mucho más que todo el dinero del mundo. ¿Qué te parece su show? Me parece muy bueno y yo creo que debe de uno por tener la televisión. Es muy bueno, me encanta venir un rato a distraerme y los felicito a los muchachos. ¿Tú crees que entonces deberían estar en la televisión? Claro, no, no, porque ya, en vez de que tengan ahí las personas que no se lo merecen, ellos sí se sacan el lomo trabajando. ¿Pero qué te está pareciendo? Sí, muy bien. ¿Te distrae? Sí, me distrae y me distrae. Pero lo habría, preferiría verlos a ellos, porque nos hacen reír y nos hacen distraer mucho. ¿Te estresa también? Sí, nos estresa mucho, sí. Ellos están listos para que usted los vea. Tal vez no aún cuando prendan sus pantallas, pero busquen los que están en su hábitat, las plazas y los parques. Recuerda que conviene reír sin esperar a ser dichoso. No vaya a ser que la muerte nos sorprenda sin haber reído. ¿A ver qué le dijo el burro al gato? Tú tendrás siete vidas, pero yo con esta que tengo temada. Y es totalmente cierto a quién no les ha arrancado alguna sonrisa uno de los cómicos ambulantes. A continuación les presentamos nuestro bloque deportivo. Hoy nuestra selección peruana de volei enfrentará a Corea del Sur por el Preolímpico Mundial. El duelo se dará a las 10 y 45 de la noche en Japón. Hoy nuestra selección de volei disputará su quinto partido, esta vez frente a Corea del Sur por el Preolímpico Mundial de Volei, que se jugará desde las 10 y 45 de la noche. Las matadoras buscarán reponerse tras su caída por 3-0 ante Italia, siendo estas la selección con la cifra perfecta e invicta de este torneo. Con esto, la bicolor sumó su segunda derrota y se ubica en el quinto puesto con 6 puntos. Las matadoras tendrán a un duro rival enfrente, y es que deben ganar sí o sí si aún anhelan la clasificación a los Juegos Olímpicos 2016. Por otro lado, el equipo asiático llega al duelo frente a nuestra selección tras derrotar 3 sets a 0 a Kazajistán. Hasta el momento, Corea es el mejor representante de su continente en el Preolímpico Mundial, con 9 puntos en el segundo lugar. Cabe recordar que la bicolor cerrará su participación frente a dos rivales directos, Tailandia y Holanda, este sábado en una fecha doble. Que esperemos que nuestra selección consiga un buen triunfo hoy y se perfile para uno de los cupos de los Juegos Olímpicos 2016. Cabe resaltar que nuestra selección se encuentra quinta en la tabla de posiciones con 6 puntos, mientras que Corea del Sur segundo con 9. Desde aquí, todo nuestro apoyo para nuestras chicas de la selección peruana del volei. Por otro lado, el Juan Aurich competirá con Universitario de Deportes por la jornada 2 del Torneo Clausura. Este infartante duelo se dará a las 8 de la noche en el Estadio Elías Aguirre en Chiclayo. Hoy finaliza la segunda jornada del Torneo Clausura y uno de los partidos más atractivos es entre el Juan Aurich de Chiclayo y Universitario de Deportes, que se disputará desde las 8 de la noche en el Estadio Elías Aguirre. Los cremas sentirán la ausencia de jugadores claves para este duelo como Ruidías, Polo, Flores, Trauco y Cáceda, quienes han sido convocados para la selección nacional. En sus lugares estarán Fernández, Aguirre, Cuba, Mendoza, Gutiérrez y Hugo Garriza. Los merengues buscarán retomar el paso y ampliar su ventaja sobre Cristal tras su caída por 2-0 ante el FC Ayacucho el último fin de semana. Por otro lado, los chiclayanos no podrán contar para este encuentro con Gallese y Ramos, ambos por su participación en la selección, pero sí con Tejada y Buitrago, quienes después del partido se incorporarán a la selección panameña. El ciclón buscará sumar puntos en casa, ya que en la fecha anterior empató 1-1 ante la Bocana. Así que este partido promete. Veremos qué equipo se llevará los 3 puntos en esta fecha del torneo clausura. Ya lo saben, no se puede perder este duelo hoy a las 8 de la noche. Realicen sus apuestas. Por otro lado, el Sevilla se coronó tricampeón en la Europa League tras vencer a Liverpool. Este sería su quinto título en su historia futbolística. En un magnífico y vibrante partido, el Sevilla de España se consagró campeón de la Europa League por tercera vez consecutiva, siendo este su quinto título en lo que va de su historia. El trofeo lo consiguió tras derrotar a Liverpool por 3-1 en Basilea. Los goles fueron de Gameiro a los 46 minutos del segundo tiempo y Coque a los 64 y 70. En 10 años, el Sevilla ha llegado 5 veces a la final de este torneo, antes de nominado Copa de la UEFA. Los españoles levantaron en las dos últimas ediciones la Copa, siendo en 2014, frente al Benfica, en Turín, Italia, y en 2015, ante el Dnipro de Ucrania, en Varsovia, Polonia, con el técnico United Emery. Sin embargo, en 2006, ganó por primera vez este torneo con el técnico Juan de Ramos, frente al Middlesbrough. En la temporada siguiente, se repetiría el éxito contra el español. Finalmente, el Sevilla puede seguir sumando un nuevo título, ya que este fin de semana enfrentará al campeón de la Liga BBVA, el Barcelona, por la final de la Copa del Rey, en un partido que promete. Bien, y llegamos a la parte final del programa. No olviden sintonizar nuestra edición central a las 7 de la noche con Romel Alba. Les repetimos nuestros teléfonos. El de estudios es el 640-9608 y nuestro número de WhatsApp para cualquier denuncia o algún caso, comentario que nos quieran indicar, el 936-145-744. Asimismo, nos encuentra en las redes sociales, en Facebook como Alfa Noticias y ahora, además, en Twitter como arroba alfanoticias1. Nos reencontramos mañana a las 12 en punto del mediodía. Que disfruten su almuerzo y tengan muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!